La reflexión de mi trabajo va hacia el cuestionamiento no solo de la práctica creativa, pero hacia la idea de trabajo y donde el obrero forma parte de un proceso muy amplio del cual no tiene conocimiento, sino está como fragmentado. No tiene como ese sentido de realización cuando se ejecuta un trabajo. Que busco posibilidades estéticas en esos espacios de trabajo. Mucho de mi trabajo es dialogar justo con las posibilidades que tenga a la mano. Es un material que por lo regular yo estoy dialogando con él a través de procesos de trabajo que a veces son de transformación, de transformación del mismo material. Quizá mi visión que yo tengo de esta profesión es eso, es una profesión. Y como tal creo que uno debe ejercitarla para poder obtener algo. Si no eres profesional en este trabajo o en cualquier otro, no va a funcionar. La visión que yo pueda aportar o que a mí me funciona es que es un medio de conocimiento que me permite a mí relacionarme con el mundo y con las personas. En el sentido que puedo conocer mi persona en este ejercicio con el contacto con materiales o con espacios de trabajo. Entonces, para mí sí es un medio de conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!